Bajo el lema One Night to be a Celebrity, una noche para ser una estrella, el restaurante Mauro ha celebrado, rodeado de amigos de la casa, su décimo aniversario. Ha sido una noche mágica donde se ha puesto en valor la amistad y el tiempo, ya que el tiempo lo simplifica todo y a la vez nos vuelve más exquisitos. Mauro está en constante crecimiento, es más, no solamente está en constante crecimiento, sino que va a crecer más. Mauro es un concepto que va a crecer mucho, estos 10 años han sido, pues somos como un bebé, y ese bebé va a crecer en altura, en longitud y en muchas cosas. Merece la atención de la gente, merece el cariño de la gente, porque 30 años en este mundo, en este nivel no es fácil y yo sé que el trabajo, yo ahora llevo 20 años en este mundo, y yo sé que hay muchísimo trabajo atrás que la gente no ve. En un ambiente idílico y con música en directo tampoco han faltado rostros conocidos. El sitio es precioso, yo he comido muy bien y he pasado muy buenos ratos con amigos, que es lo importante cuando te reúnes alrededor de una mesa. El entorno es muy bonito, siempre el ambiente extraordinario, y bueno, creo que saben crear para diferentes ambientes, he estado en exposiciones de libros, en cenas tanto profesionales como de amigos, y eso está siempre muy a gusto y hay que venir. Este es un ejemplo del espíritu emprendedor de las empresas familiares de Alicante. Es un ejemplo de éxito, pero también es un ejemplo, y por eso he pedido que estén ellos dos, es un ejemplo de familia, un ejemplo de saber hacer las cosas, de cuidarlo. Y Mauro realmente es una familia, habéis entrevistado al equipo, aquí tenemos una representación de los hermanos, seguro también habéis podido, una representación mía, de mi mujer, y es eso, es familia, es gente, lo que queríamos que hubiese mucha gente querida, que estuviesen a gusto, todos nos estáis regalando vuestras sonrisas, y eso es el ejemplo de Mauro. Estas son algunas de las razones que convierten a este restaurante en un lugar único, ubicado en el centro comercial Torre Golf, en la playa de San Juan. Mauro Restaurante en Alicante es un espacio acogedor, donde disfrutar de la gastronomía alicantina, bien sea en un evento familiar o en un evento corporativo. Muchísimos eventos, alguna boda especial, porque no cerramos el espacio en exclusiva para nadie, presentaciones, hemos hecho eventos para Maserati, para Porsche, para marcas de coches, para Mercedes, al final cualquier evento, no tiene nada que ver con las marcas, al final cualquier evento, porque tiene absolutamente todo para poder hacer un evento. Mauro es un espacio en el cual encuentras una terraza, la cual puede degustar una coctelería creativa, la cual cuidamos mucho. Dicha coctelería la Capitanía José Tomás, un coctelero a nivel provincial top, y bueno, luego tiene un espacio interior en el cual puedes tomar una copa escuchando música años 80, 90. Y con los mejores productos de temporada. Tenemos una gastronomía que es bastante variada, pero en general se concentra principalmente en lo que es la gastronomía de proximidad, la gastronomía local, trabajamos con muchos productos alicantinos, con platos típicos de alicante, y le damos alguna función, algún matiz interesante para darle toques especiales, pero siempre nos basamos en variedades que nos acerquen a lo que es la cultura alicantina. Aquí también se puede disfrutar de un espacio más informal en el gastrobar y de una coctelería amplia con la que se puede empezar o terminar esta experiencia gastronómica.